Estoy aquí con mi amigo, el compa Eder, el compa supremo. Oye amigo, quiero que me digas una opinión poco popular que tengas. Una opinión poco popular, los besos entre compas no son nada gay siempre y cuando se den con los ojos abiertos. ¿Los besos entre compas no son gays? A menos, o sea, si se dan con los ojos cerrados, ahí sí es gay. Sí, porque lo estás disfrutando, que bro. ¿Estás gay? Ok, oye, y eso es poco popular entre las novias de los compas, ¿no? Sí, entre algunos compas con muchas inseguridades. Las mujeres, por regular las novias, nos dicen que, hey, ¿por qué haces ese tipo de cosas con tu compa? ¿Qué quieres insinuar? Pues nada, traga tus inseguridades. ¿Qué prefieres, que beses a mi compa o a otra mujer? Claro, siempre se ponen entre la espada y la pared, ¿no? Sí, nos gusta ponernos en esas dificultades cuando lo que deberían hacer es aprender, porque nuestros compas besan todavía mejor. Y además, pues, es un cariño diferente con el compa. Justamente diferente, es un cariño heterosexual. También puedes decir no homo para anular ahí, ¿no? Sí, pero con los ojos abiertos, porque, pues, o sea, es cuestión de técnica, ¿no? Cuestión de disfrute. ¿El no homo es antes o después del beso? Debería ser antes, porque después como que no puedes anularlo. ¿Qué tal si cometes un error durante el proceso? ¿Cómo cerrar los ojos o así? Sí, sí, cuidado con lo de ellos. Entonces, ¿tú recomiendas beso con ojo abierto? Sí, ustedes, este, como compas, recuérdense, como compas, está permitido besarse con los ojos abiertos. Pueden tocarse las nalgas o pesarse ahí el titán, pero nunca tomarse de las manos, porque eso sí es muy homosexual. Pues ahí está. ¿Ustedes qué opinan, compa Eder? Un saludazo. Arriba los compas. No, 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 no.